¡Hola amigos! Bienvenidos, mi nombre es Daniela y el día de hoy les voy a mostrar mis 5 productos favoritos de Bioderma. Estaba pensando, ¿cuáles son? ¿Cuál fue mi top de productos este año? Y la marca ganadora es Bioderma, de verdad utilizo muchísimos productos de esta marca. La mayoría que he probado me han fascinado y han pasado a ser de mi rutina diaria, entonces sí les quiero mostrar estos productos. Además de que siempre que a una amiga o a un amigo le recomiendo algunos de los productos de Bioderma, le encantan o les encantan, entonces seguramente hay muchos productos que a ustedes también les pueden gustar o quizá este video les ayude a decidir si quieren comprar un producto o no. Y vamos a empezar. Ok, pues vamos a empezar con mi número 1. Esta es la única agua micelar que utilizo. Hubo un tiempo que yo creí que todas las aguas micelares iban a ser iguales y seguramente esta era solo la versión cara, pero la verdad es que pronto descubrí que no, no sé por qué, pero con cualquier otra agua micelar siento que queda un tipo de residuo en mi piel y con esta agüita micelar es la única con la que si yo limpiara toda mi cara, de verdad siento como si me la lavé, que ojo, no, 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 no. Esto no reemplaza el agüita y el gel limpiador. Esto te retira el maquillaje, pero después de esto siempre es necesario retirar completamente el maquillaje con un poquito de gel limpiador y con agua. Hay gente, a mí también me gusta hacerlo, que utiliza esta agüita micelar después de lavarse la cara también para asegurarse que quitó absolutamente todo el residuo, especialmente después de utilizar maquillaje o utilizar maquillaje un poquito más pesado que normalmente se queda como atoradito en los poros. Entonces, a mí me encanta utilizar esta agüita porque sí, no siento esa sensación como de que algo se quedó en mi piel, como de si has usado maquillaje, sabes esa sensación, de verdad retira todo. Todo también es buenísima para limpiar las pestañas postizas. La pongo en un algodoncito, la dejo sobre la pestaña postiza. El pegamento enseguida se afloja y puede retirar tu pestaña sin dañar tus pestañas. Ya les he hablado muchas veces de esta agüita micelar, pero de verdad no la puedo recomendar lo suficiente. El bote viene con 500 mililitros y la verdad es que me dura muchísimo, muchísimo tiempo. Y otra cosa que me encanta es que si estás maquillando o si tú eres make-up artist como yo, como que si te pasaste un poquito con el delineador, si tienes que borrar algo, si un detallito no le gustó a la clienta, puedes utilizar agüita micelar para quitarlo. Y se va tan fácil y puedes volver a aplicar el maquillaje porque muchas veces con los desmaquillantes que son como grasositos, puedes retirar, pero al momento de querer poner maquillaje, queda como la manchita o la huellita de que te hace algo. Esta limpia, desmaquilla, refresca y suaviza tu cara y tus ojos. Y esta en específico es para piel como sensible a normal. Y hay otra versión que es para piel más grasosita, también tengo esa versión y es muy buena también. Solo que esa no me gusta tanto utilizarla en los ojos, aunque sí se puede, pero no sé, a mí no me gusta. Siento que es por el olor, huele un poquito como a retinol. Y bueno, pasemos al siguiente producto. Espero poder ponerles en la pantalla cuánto costó, cuánto cuesta cada producto, pero si no, se los voy a dejar en la cajita de descripción, como siempre, así como los enlaces de todos los productos que vaya mencionando. El siguiente es esta maravilla de la vida. La verdad es que a mí me cayó un poquito mal desmaquillarme los ojos porque luego te lavas y luego te arde y luego estás que no puedes con el dolor y es que se te van a salir, que se te están quemando los ojos. Y con este no pasa eso porque lo puedes utilizar tanto en tu rostro como en tus ojitos y no pasa nada. Me encanta porque siento que quita todo el residuo del desmaquillante bifásico que deja como que un poquito de residuo. Entonces siento que al momento de pasarme y limpiar con este gelecito, pues se va todo. Y este es para piel también, de sensible a normal y la verdad es que funciona muy bien. Yo ya les he contado que tengo un problema en donde en invierno, cuando me meto a bañar, la piel me empieza a arder después. Y ese y la cremita me ayudan muchísimo a evitar esa sensación. Cuando no los aplico, como justo después de salirme, de bañar sí siento esa sensación como de que me empiezan a picar, como en especial los cachetes. Y sí, esta me ayuda muchísimo con eso. Y pues lo mejor es eso, que la puedes utilizar en tus ojitos. Y hay una versión para piel grasa también, que es esta, es la Cebium. Y la verdad es que también me gusta mucho, de hecho ahorita estoy utilizando esta porque siento que últimamente he estado teniendo un poquito de problemitas con mi piel. Y van y vienen porque son problemitas hormonales, así que esta es la que estoy utilizando. Y esta, como les digo, es de la línea Cebium, perdón. Esta es de la línea Cebium y tiene, toda la línea tiene un poquito de ese olor como a retinol. Y si no saben a qué huele el retinol, es como esos productos como antiacné o para el acné, la mayoría huelen como a eso. El tercer producto es el Photo Germ Max. Y este es un protector solar. De este yo creo que no les había hablado, porque esta es la versión que no tiene color, es el natural. La versión que tiene color me fascina, la amo con todo el corazón. Es uno de mis productos favoritos. Como si quiero salir a comprar algo, si voy a una plaza, algo que realmente no tengo que ir como ultra arreglada y ultra perfecto el maquillaje ni nada. Así solo me quiero ver un poquito mejor, porque ese protector solar se ve como tu piel, pero mejorada. Pero el problema con eso es que ahorita como estamos utilizando los cubrebocas cada vez que salimos, pues la verdad es que no me gusta ver el cubrebocas todo embarrado, no me dan ganas de ponérmelo cuando está así. Entonces esta ha sido mi favorita en estos momentos, que es la que no tiene color. O por lo menos este año esta ha sido mi favorita. Es la Photo Germ Max con protección de 50. Y este es el Aqua Fluid. Tiene muy alta protección y la verdad es que siempre que he ido a la playa o a la alberca, utilizo este y para nada me pongo roja. Y yo soy muy blanca y muy rápido me pongo como camarón. O sea, no me acuerdo si les platiqué, pero este verano hubo un día que se me olvidó ponerme protector solar o reaplicar el protector solar porque sí me había puesto cuando salí de mi casa. Las orejas, híjole, no, 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 se me pusieron, me dolían increíble. O sea, me acabo de hacer un piercing y me dolía más lo de la quemadura del sol en las orejas que un piercing. De verdad, fue muy doloroso, me quemé la espalda, todo se me estaba descarapelando y eso jamás me pasa cuando utilizo este protector solar. Yo sí lo utilizo en la cara, en el cuello y en la zona de los hombros y ya en el resto del cuerpo utilizo también otro de Bioderma, que también es otro de mis favoritos, pero de verdad que si hiciera un video con todos los productos que me gustan de Bioderma, el video duraría muchísimo. Entonces, definitivamente díganme si quieren que les haga como la segunda parte de este video para que ustedes puedan saber como los mejores productos o mis favoritos. Pero sí, definitivamente este entra ahí. No te deje esa sensación grasosa. Debo decir que sí queda una película ligeramente blanca, pero la verdad es que a mí no me molesta nada. No siento que sea así como cuando te pones el de niños y que te queda así súper blanca la cara y que te toman una foto y literal se ve así blanco. No, este no queda así, es un poquitito, un poquitito. Mi siguiente favorita es esta cremita que es la Atoderm Cream y esta le encanta a toda mi familia, de verdad. A mi esposo, mi esposo odia ponerse crema por esa sensación como grasosa que te deja. Además, él siente que cada vez que se pone crema o que está como integrando la cremita a su rutina, le empiezan a salir como espinillas en el cuerpo, en la espalda, así. Y con esta no le pasa, entonces eso está padrísimo porque hidrata súper, súper bien. Estoy segura que durante todo esto que ha pasado durante todo este año, todos estuvimos iguales con las manos así súper maltratadas de tantos lavarnos y esta me ha ayudado muchísimo con eso. Siento que este año no se me han partido porque se me hacen así grietas y me sangran los nudillos y esta crema me ayuda muchísimo con esa. Obviamente, pues no es como que la crema más barata para todo el cuerpo, pero a mí yo siento que vale completamente la pena porque tu piel es súper, súper importante, cubre todo tu cuerpo y ponerte algo que nada más te va a obstruir, pues como que no. Ah, debo decir que no sé por qué, pero he comprado muchísimos, muchísimos de estos, de esta línea como azul y también tengo o compro el shampoo que es anti caspa, que ese es buenísimo, la verdad. Es que les digo, no terminaría de contarles acerca de los productos que me encantan de esta marca porque de verdad todos son súper buenos, pero bueno, lo que les decía es que he notado que estos, como estas tapitas azules se quebran muy rápido, o sea, como pueden ver, este ya no tiene la parte donde lee y eso le pasó desde que estaba nuevo, o sea, ahorita ya no tienen, pero eso le pasó cuando estaba nuevo, tenía como dos días con él y se cayó poquito y se le quebró por completo, pero no es la primera vez que me pasa, o sea, ni siquiera la segunda vez, esto me ha pasado muchísimo y todos, curiosamente, son estos que son los azules. También la crema, esta sí cierra, pero había tenido como otras cinco y no cerraba esta cosa, no cerraba. Entonces no sé si sea como de que este plástico azul esté diferente, a alguien más le ha pasado, me encanta que me cuenten si a ustedes les ha pasado, si soy la única. Y bueno, ahora sí les cuento acerca de este, este es un gel para baño, para ducha y la verdad es que me encanta, además de que huele como súper sutil, pero huele como muy a limpio. Me gusta muchísimo como deja mi piel, no siento que se vea como escamosita cuando te sales y te secas y se ve así como muy reseca, no se ve así con este gelecito. Esta es para piel de normal a seca, sensible. Esta limpia tu piel, te suaviza y te protege y esta la puedes utilizar en toda la familia, o sea, esta también es para niños, de hecho esta me encanta para Lu. Según yo, la mayoría de los productos de Bioderma son libres de los ingredientes que te hacen daño, entonces por eso me encanta utilizar este en Lucrecia desde hace muchísimo tiempo que lo utilizo, o sea, probablemente desde que tenía como unos dos años utilizo este con ella. Y la verdad es que siento que su piel se ve muy bien, nunca ha tenido como esos brotecitos, nunca se le ve reseca, su piel se ve increíble siempre. Y bueno friends, pues hemos llegado al final de este video. Esos son mis 5 productos, como mi top, top, top 5 de este año. Pero definitivamente Bioderma tiene muchísimos productos increíbles y vale la pena probarlos porque de verdad me he llevado muy buenas sorpresas con esta marca. Cada producto que pruebo, cada producto que me encanta. Díganme si quieren que haga la segunda parte de este video donde les cuente más de mis productos favoritos de Bioderma porque de verdad tengo muchísimos. Siempre, siempre van a encontrar todos los productos en la cajita de descripción para que siempre vayan a checarla. Y también mis redes sociales para que vayan a seguirme por allá. También aquí en algún lado se los voy a dejar. Y ahora sí, es todo. Les mando un besote y espero verlos aquí en el siguiente video. Bye!